Hola, ¿qué tal amigos? Les habla Teilu Díaz. Bienvenidos a nuestra mesa, gastronomía con mucho entretenimiento y amigos especiales. Hoy estamos en Loro Parque y nuestro invitado especial será el señor Kisling. Así que quédense con nosotros porque hoy vamos a disfrutar de muchísimas sorpresas. Desde el aula de los gorillas de montaña, un sitio apasionante, un sitio maravilloso, aquí en el Loro Parque, le doy el bienvenido al programa de hoy. Y me voy directamente a la finca de Gerd en Guimar a buscar la albahaca que necesito por el plato que voy a preparar. Aquí estoy realmente en mi salsa. Cualquier cocinero disfrutaría al ver todo eso. Poder recobrir un producto, llevarlo directamente a la cocina, trabajarlo. Estamos aquí en Guimar con Gerd, un amigo que tiene esta finca donde hace cosas un poquito diferentes. Hay plantas asiáticas, hay flores comestibles, hay plantas un poquito más delicadas, como me decía ahora, por ejemplo, la albahaca, que le molesta hasta el viento. Cuéntanos un poco, como lo que nos puede ofrecer, lo que es tu día a día, cómo te metiste en eso. Bueno, yo te puedo ofrecer aquí lo que hago yo, son hierbas aromáticas, lo que vemos aquí, la albahaca y la albahaca roja. Te puedo ofrecer una amplia gama de lechugas, tengo como nueve lechugas diferentes. Y aparte de eso, aquí tenemos las flores comestibles. Y después, bueno, hago también algunas verduras muy especiales, como es, por ejemplo, el romanesco o el linojo en bulbo, cosas así. Hoy vamos con la albahaca, porque quiero hacer una receta, una salsa al pesto, una receta típica de la cocina italiana. Y aquí, realmente, ahí está en su máximo esplendor. Vamos a recoger uno ramito de albahaca y lo llevamos a la cocina. Vale. El olor que desprende, lástima que no puede pasar a través de la cámara, pero realmente es toda otra cosa que ir a un supermercado y comprar el mismo producto, ¿no? Parece otro producto. El olor, la textura, que se ve que la hoja está muy fresca, está muy fuerte. Y con este producto espectacular, que está el Bajaca Verde, me voy a mi cocina a hacer la primera receta de hoy. Voy a dar las gracias a Gert. Cabe recordar que el director del mercadillo, el presidente del mercadillo de Guimar. Y nada, enhorabuena por los productos y por cómo tiene todo eso. Gracias por venir y suerte con las recetas. Vale, gracias. ¡Gracias! 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 Bien, ya estamos aquí en nuestra cocina y vamos a preparar la receta de hoy. La receta de hoy es un plato clásico de la cocina italiana, vendido en el mundo de una forma bastante comercial, porque la forma real, la forma más tradicional de hacer esta receta, la que vamos a hacer nosotros hoy, es un poquito más complicada, pero nada de otro mundo, nada que no se pueda hacer en casa. Aquí vamos a lo producto. De este lado tenemos la albahaca que hemos recogido en la finca de Gerd. Aquí, como hemos visto anteriormente, hemos hecho una pasta un poquito más estrecida de la Tagliadella, que se llama Linguine o Trenette, dependiendo de la región de Italia donde se hace puede cambiar de nombre. Pero es una pasta tipica que se combina perfectamente con el pesto. Aquí tenemos el pesto de albahaca, que lleva ajo, lleva piñones, lleva aceite de oliva y lleva queso de ovega de sardeña, queso curado. Y aquí, de este lado, ya pasamos a la parte menos conocida de la receta. De este lado tenemos habichuela guisada y papa guisada. ¿Por qué? Porque el verdadero pesto genovese, el antiguo pesto genovese, tiene estos dos elementos más. En cualquier supermercado ustedes pueden encontrar bote de albahaca hecha con piñones y aceite, pero nunca encontrarán con papa y habichuela. Aquí entonces vamos con nuestra Linguine, la vamos a poner en el agua que ya está hirviendo y la vamos a cocinar. Esto son tres o cuatro minutos nomás, es una pasta bastante finita. Bueno, mientras las Linguine van cocinando, damos paso a Teilu, que está con nuestro nutricionista Alejandro Silvera, que ya nos explicará más sobre los productos que hemos usado hoy. Alejandro, bienvenido nuevamente al segmento de nutrición, que tiene ya muchísimos fans. Yo quiero felicitarte porque la verdad que has tenido mucha receptividad dando siempre estos consejos de nutrición. Y bueno, además está decirte que tú eres farmacéutico, eres nutricionista, además eres asesor de Fuente Alta. Hoy estamos disfrutando un montón este entorno. Bueno, ya tú te diste una vueltita por el Oroparque, ¿verdad? Yo me di una vueltita para ver estas maravillas que nos enseñan por aquí. ¿Y de los gorilas? Sí, sí, sí. Y se o así todo. Me asustaron. Te asustaron. Pues mira, Alejandro, hoy el plato muy particular, además yo creo que Horacio ha hecho uno de sus platos más representativos, que es una pasta al pesto. Y yo quiero que tú nos hables de sus ingredientes, de la pasta, del ajo y de la albahaca. ¿Qué te parece si empezamos por la pasta? Sí, la pasta, decirle a todas las personas que nos están viendo que es un excelente alimento. Proporciona hidratos de carbono complejos, que se gastan enseguida, a poco que hagamos un poquito de ejercicio, luego es muy importante incluir la pasta. Horacio ha incluido también la papa, del mismo grupo de alimentos, también interesantísimo desde el punto de vista saludable. Ya hemos comentado en algunas ocasiones que esos hidratos de carbono, quizás en Canarias están un poco proscritos, la gente cree que son malos, pero en realidad no es así. Tenemos que incluirlo y este plato, por ejemplo, pues es interesantísimo. Porque dan energía también, ¿verdad? Efectivamente, dan energía y además no se suelen acumular, ya te digo, a poco que hagamos un poquito de ejercicio, que es lo que siempre recomendamos. Muy bien. Mira, los ajos son importantísimos dentro de, bueno, digamos que la cocina mediterránea. El ajo tiene una gran cantidad de propiedades, incluso medicinales, desde diurético, depurativo, antiséptico, antibacteriano, la alicina que contiene. He aprendido algo, mira. Sí, sí, verdaderamente estamos aprendiendo todos, efectivamente. Con lo cual, pues es muy interesante desde el punto de vista terapéutico y de su uso en la cocina. Muy bien. La albahaca me encanta, nos está oliendo, los televidentes no lo pueden percibir, pero tiene un olor, un aroma tremendo. Incluso, igualmente tiene alguna propiedad medicinal, sobre todo digestiva, para aquellas personas que sufran de gastritis, incluso de reflujo gastroesofágico, hernia de hiato. En infusión puede ser, pues, muy conveniente. Usada como complemento, en este caso, dentro del plato, como complemento aromático, pues, extraordinario. Nos está dando un olor tremendo. En la cocina italiana, además, lo llaman basílico, es un componente, pues, fundamental. La verdad que el plato de hoy me ha encantado por la cantidad de ingredientes saludables que incluye. Y los ingredientes saludables. Efectivamente. Bueno, y hablando de salud y de hábitos saludables, en este mes de abril estamos celebrando lo que es el Día Mundial de la Salud. Efectivamente. Y yo quisiera, Alejandro, que nos hablaras y les explicaras a los amigos telespectadores, que no solamente el comer bien, ingerir agua, hidratarnos, sino también hay otros hábitos que debemos tener en cuenta para tener ya, y decirlo así, en forma completa, una vida completamente saludable. Efectivamente, Teilu. Siempre hemos señalado el ejercicio físico muy importante. Abandonar hábitos, por ejemplo, como el de fumar. El tabaco es un factor de riesgo para muchas enfermedades que se producen, sobre todo, por más allá de los 40. Beber alcohol. El alcohol también es perjudicial, no solo para el sistema digestivo, para el hígado, sino que puede traernos muchos problemas. Todo con moderación. Efectivamente. Incluso dentro del alcohol siempre decimos que la única bebida beneficiosa, o las únicas bebidas beneficiosas son las que tienen poco alcohol, el vino y la cerveza, pero tomadas con moderación. Luego, tenemos que hacer hincapié hoy en esos dos aspectos. Nada de tabaco y el alcohol muy restringido, limitado a esas bebidas de baja graduación. Claro, que ya en este segmento es como una ley hablar y mencionar lo que es el agua de Fuente Alta. Efectivamente. ¿Por qué debemos ingerir el agua de Fuente Alta? Ya hemos dicho muchas veces que el agua es un agente que va a posibilitar que nuestro cuerpo realice todas sus funciones de forma correcta. Tenemos que mantenernos correctamente hidratados. Hemos entrado ya en la primavera, empieza a hacer calorcito en Canarias. Bueno, ya se nota. Sí, el colorcito, efectivamente. Entonces, debemos hacer siempre caso de esas recomendaciones para el adulto sano de entre un litro y medio y dos litros de agua al día, sobre todo en estas situaciones de calor. Recordando que, por ejemplo, Fuente Alta es un agua de mineralización débil y que es apta para toda la familia, con lo cual es una excelente elección. Yo quiero agradecerte, Alejandro, como siempre, tu presencia, muy ameno, muy explicativo. Y bueno, y a los seguidores de Alejandro que continúen escribiéndole a través del Facebook, a través de su correo electrónico, porque la verdad que este chico tiene un montón de seguidores. Así que bueno, sigue con muchísimos éxitos, Alejandro. Gracias. Y a ustedes, amigos, no se retiren porque aún quedan muchísimas sorpresas aquí en nuestra mesa. La salsa de albahaca en el fondo de este bol, ah, una cosa hay que decir, que es una receta tibia, una receta que no caliente. Y la albahaca nunca se cocina porque se pondría negra. Una receta típica, bien para el verano. Y ahora, casi que la pasta está cocinada, le vamos a añadir la bichuela y la papa que teníamos precocinado. Y terminan junto la cocción. En la receta original, estos dos elementos, la papa y la bichuela, se añaden al agua un poquito antes de poner la pasta. Nosotros, por motivo de transmisión, ya la hemos hecho de esta manera. Prácticamente, solamente que la papa y la bichuela cojan calor y que la pasta termine de cocinar. Y ya la vamos a poner en nuestro bol con la salsa albahaca. Se escurre. Tengámosle un poquito de agua de cocción. Y ahora venimos y la revolvemos. Si pudiera oler lo que estoy oliendo, es maravilloso el olor de la albahaca fresca. Y ya la salsa tenía parmigiano, seccheremos, le ponemos un poquito más. Llamamos parmigiano, pero disculpa, un error era queso ralliado, queso de vega de Sardegna. Y ahora vamos a emplatar. Una receta, una salsa que no pasa por fuego, repito. Veraniega, muy veraniega. Y aquí en Tenerife tengo que decir que tiene mucha aceptación en el restaurante. Puede parecer un poco pesada, pero tampoco vamos... Cuando se come en varios platos la cantidad puede ser un poquito inferiore. Y aquí la tenemos. Vamos a limpiar nuestro plato. Siempre limpio en la cocina. Y ahora le vamos a añadir un más queso ralliado de oveja de Sardegna. Fundamental, ¿eh? Este del queso. Quitamos el molde. Y esto es nuestro plato de hoy. Linguine al antiguo puesto genovese. Ingredientes para cuatro personas. 300 gramos de harina blanca. 3 huevos enteros. 200 centilitros de aceite de oliva. 40 hojas de albahaca. 4 dientes de ajo. 150 gramos de queso de vega de Sardegna rallado. 40 piñones. 2 cucharadas de sal gruesa. Ya estamos aquí en nuestra mesa con nuestro huésped de hoy. El señor Wolfgang Kisling, que es presidente del Loro Parque y de la fundación que tiene el mismo nombre. Bienvenido a nuestra mesa. Bueno, por mi parte también quiero darle la cordial bienvenida a nuestra mesa, señor Kisling. Estamos agradecidos de que haya aceptado nuestra invitación. ¿Cómo nace el Loro Parque hace 38 años? Yo era un joven de 32, 33 años. Estaba recientemente casado, pero tenía ya un matrimonio antes de eso con dos hijos. Y estaba buscando una estabilización, un trabajo estable para siempre, para mí, para mi familia y tal. El 11 era director de una compañía de aviación y teníamos vuelos cada fin de semana aquí a las Islas Canarias. Una vez Lanzarote, otra vez Tenerife, otra vez Gran Canaria. Pero el que más me gustó era aquí, la isla de Tenerife. Por su naturaleza, por la belleza, por estas ciudades como el Puerto de la Cruz, era algo muy importante en este momento y lo es hoy. Entonces, hablando con mi mujer, hemos decidido de dejar el trabajo en Alemania, que no iba bien de toda forma, y de venir aquí. Entonces estaba reflexionando, ¿qué puede yo hacer en Canarias? Y estaba aquí todo proteando, todo estaba saliendo, cada persona estaba haciendo algo y así era yo uno de muchos que pensaron aquí con una nueva vida y con una cosa de futuro.